la iglesia de burguer sarkirchen iglesia entre la iglesia de san miguel y de carl cartón la puerta de la puerta de la de carl plat encontramos esta iglesia en una iglesia curiosa porque son dos iglesias en una iglesia de barroca del siglo 13 consagrada a la virgen maría la virgen de la asunción y dedicada a rupert mayer famoso obispo que por lo visto antinazista que era de la resistencia que hizo cosas por vamos para combatir lo que era el régimen como dijimos iglesia barroca lo que la fachada puramente barroca en color ocre más bien y su curiosidad es que son dos iglesias en una la parte baja en como una especie de cripta donde está dedicado a como decimos a rupert mayer que hay como una especie de museo y donde están sus restos y en la parte alta por lo visto está la iglesia como tal que por lo visto es muy muy bonita una iglesia fuera de lo normal pues no tiene cúpulas ni nada sino espuma cuadrada pero por lo visto merece la pena porque porque es muy bonita así que vamos a ver si podemos entrar y lo seguimos comentando y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.